Fede Pérez Guzmán es el gerente deportivo de Comerciantes Fútbol Club que esta semana va a tener un partido fede el sábado Sí, 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 qué tal Salvador, un saludo para todos en Pro y Contra El día de mañana, sábado 16 de marzo, es el reencuentro de la mejor hinchada de la Liga 2 2023 y que estoy seguro que este 2024 va a suceder cosas mejores con el equipo del pueblo La mejor hinchada de la Liga 2 se junta nuevamente con el equipo de Comerciantes Fútbol Club este reencuentro importante, la noche de presentación del plantel en su nueva versión 2024 Y es cierto, la mejor hinchada de verdad que en Iquitos y bueno en todo el mundo, amantes del fútbol y acá como que estos espacios no se dan muy seguido, me refiero a estas ligas importantes y obviamente se van a reencutar, ¿a qué hora es el partido? La programación comienza desde las 7 de la noche Como es una fecha especial de presentación, vamos a comenzar con un show musical de 7 a 7 y 30, la orquesta vale bamba va a estar acompañándonos en esta noche de presentación Luego entre 7 y media a 7 y 45 tenemos dos números shows artísticos, danzas típicas Va a venir el grupo Los Guairuros del Colegio CNI y también un grupo para bailar marinera Y a las 7 y 45 ya comienza el desplazamiento de los deportistas en una noche que va a ser espectacular En eso estamos trabajando, se van a apagar los reflectores del estadio para comenzar a tener La presentación ideal de los chicos, los 28 van a ser presentados el día de mañana 7 y 45 comienza esta presentación hasta las 8 y 15 de la noche El partido proyecta iniciarse a partir de las 8 y 30 de la noche Las entradas ya están a la venta desde el día de ayer Tenemos como punto principal la boletería del estadio Max Augustin Y también estamos en el Bola Aventura también vendiendo las entradas ¿Qué precios tiene? 30 soles occidente, 20 soles estadoriente y las populares norte y sur 10 nuevos soles Son los precios que hemos visto conveniente colocar para esta noche especial Aparte de, digamos, ser conocida como la mejor hinchada Que vean un espectáculo, conocer al nuevo cuadro de 2024 Es importante el apoyo, fíjate, me estaba acordando de este equipo de fútbol femenino Que ya ha quedado fuera por justamente falta de apoyo de la federación Por falta de apoyo también del público a veces Que todavía sigue, está creciendo el fútbol femenino Pero vemos que no hay un apoyo al 100% como es a Macuri ¿Sabes qué es lo que sucede, Salvador? Muchos tienen la voluntad de hacer las cosas Mucha gente se mete al deporte A hacer directivos Y por ahí pensando seguramente hacer bien las cosas Pero lamentablemente cuando no existe Cuando no existe una estructura sólida Para sostener un club Suceden estas cosas Finalmente suceden estas cosas Lamentablemente es lo que ha ocurrido con este equipo Este representante de la región Loreto A nivel del fútbol profesional En este caso femenino Es lamentable lo ocurrido Se veía venir ¿Por qué? Porque ha tenido un buen arranque Pero en el camino ya se iban presentando Estos problemas internos De quién era el dueño Si era uno o era la otra parte Y al final ya todos sabemos el desenlace Incluso el tema se ha judicializado Y hay un problema ahí ¿En qué terminó? Ya el club ahora va a conocer que no va a participar Ya salió el fixture del fútbol femenino No estamos Y Loreto tiene que nuevamente retroceder A Copa Perú Y intentar por ahí Este año la posibilidad De llegar a Liga 1 Esperemos que puedan salir por ahí Directivos idóneos Gente que sí trabaje Responsable digamos Que sí trabaje Sobre todo bajo una estructura organizacional Porque si no hay una estructura El club El equipo Cae en vacío siempre Eso suele suceder Y ahora que hablamos de este tema de apoyo Ustedes ayer han firmado un convenio con Caja Mainas Como oficiador oficial Claro Los aliados son sumamente importantes El club solo De por sí O sus directivos Competir a un nivel profesional Un gasto tremendo que tenemos En cuanto a planilla mensual Es complicado ir solo Por eso se busca el tema de los aliados Se ha firmado convenio hace algunos días Con Clínica Wizard Con el Centro de Rehabilitación Beneficio Tenemos el apoyo de ESFOR Y a través de Federación Que nos van a dar Ahora con Caja Mainas El día de ayer Después de tanto proceso de negociación Se ha logrado Ojalá que la próxima semana podamos Esto está pendiente La parte del pecho Que es la esponsoría principal Al cual nosotros apuntamos Estamos ya cerrando Ya un proceso de negociación Y esperemos que entre lunes y martes Podamos estar anunciando nosotros Quien es el principal esponsor Para la temporada 20-24 Y Fred Ahorita están entrenando Ya de la mañana Ya de la noche Hoy día Porque tenemos el partido Mañana en horario nocturno El director técnico El profe Gustavo Roberano Ha solicitado hoy día Las instalaciones del estadio Para la noche Para probar el entrenamiento En horario nocturno Y mañana también Vamos a ver una Ahí mejorada La iluminación del estadio Max Sabosi Porque es un trabajo en conjunto Porque si esperamos a la autoridad Nos da fin de año Y no se arreglan las cosas En conjunto Comerciante Fútbol Club Y el IPD Se han comprado luminarias Se han instalado Cerca de 60 luminarias nuevas Y mañana vamos a ver Mejorada la iluminación Aquí en el estadio Max Sabosi De verdad Fred Los mejores éxitos Para comerciantes También Nuevamente invitar a la hinchada Que acuda Porque es importante La presencia de ellos El equipo es importante Pero también El complemento del equipo Es la hinchada Y felizmente Tenemos en Iquitos Una hinchada Bastante fuerte Que tiene un apego Importante a comerciantes Todos los ojos De los equipos Que nos van a visitar Definitivamente Eso es lo que comentan siempre Iquitos Comerciantes Igual A buena hinchada A gran cantidad de gente A estadio lleno Y eso es importante La hinchada Fue un papel Importantísimo Nosotros El año pasado De los 19 partidos Que hemos jugado Aquí en el estadio Max Sabosi Han pasado por el Max Sabosi Más de 200 mil personas Queremos superar esa suma Queremos superar Si es posible Llegar a 300 mil Y eso va a ser También Va a depender mucho Del rendimiento Que nosotros como equipo Mostremos Mientras Estemos mejor La gente Nos va a acompañar Mientras estemos En un lugar Expectante siempre Arriba La gente Nos va a acompañar De eso somos conscientes Y a no confiarse Porque a veces De repente Cuando uno va ganando Como que se confía Y a veces El tema El clima En el juego Navarra pasada La hinchada Ha estado El año pasado Ha quedado con las mil Pero claro Esperemos que este año Se pueda lograr El triunfo El cometido Pasar a primera edición Y claro El año pasado Bueno Nos cogió rápido Esa transición De Copa Perú Al fútbol profesional Fue únicamente participativo Al fin de temporada Que ese sea Éxito Sí Y último Salvador Hoy día Al mediodía Ya en las oficinas De Federación Peruana De Fútbol Se desarrolla El sorteo De Fichur Hoy día Se va a conocer Cuando empieza Exactamente El torneo Dicen que a partir Del día 6 de abril Y también Donde arrancamos Si acá Jugando de local En el Max House De Iquitos O en todo caso Nos toca Jugar de visita Hoy día Se conoce Esta información Éxito Muchas gracias A ustedes Gracias